La noche nos pasábamos las horas Hablamos de mil cosas por hacer Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba a amanecer Siempre amanecía con un beso y luz Después me preparabas un café Y yo me despedía cada día Coñando con volver Paramos el tiempo Verás que nada queda del ayer Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven a tener Recuerdo las noches que elegí Que nada nos podría separar El viento que escuchaba tus palabras Cantaba su canta Y yo me comijaba por tu cuerpo Y echamos los sentidos a volar Perdimos en la noche y en silencio Soñábamos soñar La vida se nos hace de momento De cosas que no sueles valorar Y luego cuando pierdes Y luego cuando pierdes Cuando al fin te has dado cuenta El tiempo no te deja El tiempo no te deja regresar Verás que todo pasa que rí Verás que nada queda por contar No te deja que nada Como ya me despues No te deja ver No te deja que nada No te deja ver ¡Gracias!